Buen día con todos en esta ocasión les voy a enseñar cómo llegar a solucionar el problema que se tiene con la herramienta de recortes esta herramienta a muchas personas la utilizan mucho y bueno en el windows 11 tiene ciertos errores que no se puede ejecutar y la solución es bastante sencilla entonces vayamos directamente a la solución empecemos nos dirigimos hasta este icono donde se encuentra el reloj le damos clic derecho y se despliega esta estas opciones nosotros le damos en ajustar fecha y hora de inicio se nos despliega todo este menú desactivamos el ajuste de horario automático si lo tuvieran activado y luego le damos en esta parte de establecer la fecha y hora manualmente le damos esta opción de cambiar en esta nueva ventana cambiamos el mes de noviembre lo pasamos al mes de octubre y le confirmamos en cambiar este cambio es momentáneo es solamente para poder realizar la reparación de la herramienta recortes minimizamos ahora nos dirigimos hasta el ícono de windows y en esta barra de búsqueda buscamos nuestra herramienta de recortes iniciando hacer la palabra de recortes ya en el ícono y le damos aquí en abrir con la herramienta recortes ya abierta y pasamos a probar todo todas sus funciones vamos en el modo rectángulo vamos en nuevo y probamos y efectivamente ya hace la captura ahora probamos el modo ventana le damos en nuevo haciendo un clic toma la captura de la ventana de mi escritorio probamos el modo de pantalla completa nuevo y realiza la captura de toda la pantalla el modo de forma libre nuevo y podemos seleccionar toda nuestra captura prueba toda la herramienta recortes que sea totalmente funcional la cerramos nos faltó probar el modo de poder abrir la herramienta por el teclado verifiquemos a probar la herramienta y aquí nos dice que para ingresar por el teclado tenemos que presionar la tecla de windows shift más la letra s vamos a probar que funcione también ese comando entonces nuestro teclado voy a presionar el botón de windows shift y la tecla s joven se abre automáticamente la herramienta de recortes y puedo probar y hacer los recortes y la guarda en el portapapeles bien una vez que ya terminan de probar toda la herramienta y ven que ya está funcionando correctamente pues solamente nos queda regresar la fecha la volvemos a la actual de noviembre en cambiar y bueno yo uso la posterior automática no la voy a activar una vez que ya normalice los cambios pues probemos la herramienta voy a ingresar por el comando de windows shift más la letra s como ven ya llega a funcionar nuestra herramienta y esta es la solución más sencilla que tenemos para esta herramienta que es bastante útil si te sirvió este vídeo no olvides darle un me gusta y nos estamos viendo un siguiente vídeo muchas gracias bye bye